Tus ojos son dos bosques de palmeras al rayar la mañana, o como dos colinas de las cuales la luna se alejara. Al sonreír tus ojos se renuevan los pámpanos y danzan las luciérnagas, como lunas que el remo agitaran el río suavemente al lucir la alborada. Sol posándose, invernal horizonte, rojo sol, perforado en los cirros por cintas luminosas, yo, un niño campesino atrapado en la noche. ¿Cuándo podré revelarte lo que siento? Tú, mi calma y mi tormento. ¿Cuándo podrá mi lengua sustituir a mis cartas para declarar mis sentimientos? De niño me enamoraron sus colores, corrí tras ella, la seguí por todas partes dejando atrás mi pequeña aldea.